Música Estamos dentro, muy próximos al centro urbano de Los Cristianos... ...pero con un acceso muy sencillo y rápido... ...desde la autopista y otros puntos... ...y bueno, el parking gratuito la verdad que es algo que nos da... ...bueno, fuerza con respecto a otros lugares... ...porque es de cómodo acceso y bueno, lo que deseas... ...al final tenemos la oferta gastronómica... ...yo creo que más potente aquí en el sur de Tenerife... ...tenemos una diversidad muy grande... ...contando con el concepto de la Pepa, ¿no?... ...de la Pepa Food Market y por otro lado... ...pues todo el tema de restauración que tenemos aquí... ...pues orientales, italianos y diversas cafeterías... ...que al final un poco consiguen ese conglomerado... ...que nos está dando esa vida en el centro... ...tiene una oferta muy muy amplia en el sector servicios... ...tiene varias asesorías, ya inmobiliarias, despachos de abogados... ...tenemos incluso pues un centro médico, un salón de tatuajes... ...y después pues el tema de la moda, ¿no?... ...que tenemos pues bueno, zapatos, moda más infantil... ...algo más juvenil y bueno, y hasta moda del hogar... ...que tenemos aquí con muy mucho, ¿no?... ...y bueno, con eso pues el centro la verdad que ha ido creciendo... ...pues ahora mismo nos encontramos prácticamente al 100% de locales abiertos... ...y en ese sentido pues muy contentos... ...hemos abierto 365 días al año... ...y bueno, como con el concepto que tenemos de restauración tan grande... ...pues desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche estamos operativos... ...y estaríamos encantados de recibirlos por aquí y verlos disfrutar un poco... ...ven al Centro Comercial y de Ocio Pasarela en Los Cristianos... ...Area Comercial Blanca, Gel Panqueraria, zonas de restauración, supermercados... ...zonas infantiles y nuestro famoso Food Market La Bepa, Mercado Gastronómico... ...vive el mejor atardecer en el Centro Comercial Pasarela Los Cristianos... ...un lugar para vivir, comer y soñar. Yo creo que lo que nos diferencia a lo mejor del resto de otros mercados gastronómicos... ...es la gran variedad en gastronomía, tanto en comida como en bebida... ...nosotros contamos con 15 locales, cada uno de ellos se especializa... ...en un tipo de comida concreta o bebida... ...lo que les permite profundizar más en ese tipo de comida... ...en todo tipo gastronómico y ofrecer mejores productos a nuestros clientes. Vamos desde carnes, pescados, verduras, tenemos un vegano... ...luego tenemos una cava espectacular en vinos de diferentes... ...tanto peninsulares como de aquí de las islas... ...en cervezas, no sé, yo creo que abarcamos casi todos los gustos... ...que puedan tener cualquier persona que venga aquí al mercado gastronómico. El concepto que nosotros queremos transmitir a todos aquellos que vienen... ...no sólo como un sitio para comer y beber, sino como un punto de encuentro... ...gente que viene aquí, con los amigos, la familia... ...a disfrutar de nuestra variedad gastronómica por supuesto... ...pero también tenemos música en directo... ...tenemos diversos eventos que vamos realizando a lo largo del año... ...entonces la zona infantil lo que permite pues eso... ...pasar un rato entretenido, agradable... ...e incluso pues tenemos, está mal que lo diga yo... ...pero tenemos unas puestas de sol espectaculares... ...que esas son gratuitas... ...y no sé, creo que es un sitio adecuado para pasar la tarde... ...y para estar agradablemente con la familia y con los amigos. Creo que la verdad que hemos creado un concepto nuevo, diferente... ...que puede agradar o no, porque eso es a gustos colores, por supuesto... ...nosotros llevamos ya cinco años, llevamos una trayectoria larga... ...que creo que eso muestra las ganas que tiene la gente de algo diferente... ...y que creo que nosotros estamos ofreciéndolo... ...y que la gente le gusta, viene, disfruta... ...no lo sé, yo creo que hemos acertado con la idea... ...a pesar de que haya críticas, evidentemente que las hay... ...como decía, llevamos cinco años, tuvimos un parón... ...en el que reformamos la Pepa... ...creo que le hemos dado un aire fresco, diferente... ...pero siempre con la misma base, con las mismas ganas de... ...y la misma política... ...puestos diferenciados, con una gran oferta... ...pero siempre con las ganas de seguir avanzando, de seguir creciendo... ...de hecho, estamos abriendo una nueva zona... ...que yo creo que un poquito estará abierta... ...con una zona de simulación virtual, un karaoke... ...que va a haber concursos, habrá días que sean gratuitos... ...con una grabación profesional, cada uno podrá llevarse su... ...grabar ahí su canción, que es lo que es nuestra esencia... ...que cada puesto se especialice en un producto... ...cada puesto ofrece una amplia gama... ...si por ejemplo el gourmet, tiene el jamón, los quesos... ...los empurtidos, los cócteles, las cervezas... ...cada uno ofrece lo mejor de sí... ...el vegano, las carnes, pues nos estamos especializando... ...en ofrecer una amplia gama de pinchos elaborados... ...tenemos después las sisas... ...es que claro, son tantos puestos, con tantas cosas... ...que me da pena un poco a lo mejor dejarme algo ahí atrás... ...pero la verdad que estamos ofreciendo un montón... ...una gran variedad gastronómica en cada puesto... ...privilegiados, porque como decía antes... ...no solo estamos en una zona muy buena que es el sur... ...el sur, la verdad que muy poquito el clima cambia... ...somos privilegiados, aparte del centro comercial... ...en el que estamos, la verdad que también va creciendo con nosotros... ...a medida que con el tiempo hemos ido creciendo juntos... ...el centro comercial también ofrece, nuestros vecinos... ...nos acompañan en que el que venga aquí, pues disfrute... ...disfrute realmente, no solo de La Pepa... ...sino de todo el entorno, nosotros tenemos... ...tanto una zona exterior, para aquella gente... ...que quiera disfrutar del sol y demás... ...pero también instalaciones interiores... ...que seguiremos creciendo y seguiremos mejorando... ...invitamos a venir a La Pepa, disfrutar con nosotros... ...música en directo, gran variedad gastronómica... ...y solo queremos que vengan ya, sí... ...y con nosotros, que vengan con ganas de pasarlo bien... ...nosotros ponemos el resto, las instalaciones... ...la comida, la bebida... ...y nuestro buen hacer y nuestras ganas de que ellos disfruten. Hemos vuelto... ...saborea... ...descubre... ...y comparte... ...nuestro mundo... ...vuelve La Pepa Food Market... ...tu punto de encuentro. ...siente La Pepa.